Hoy en la hora del café en Planeta Spanier, vamos a coger nuestro cohete interplanetario y nos vamos a ir de nuevo hasta Estados Unidos. Nos vamos a ir hasta Michigan, donde tenemos a un Spanier muy especial. Ella es de Algeciras, ella se llama Samantha y creo que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Buenos días, Samantha, ¿qué tal? Bien, aburrida, tranquila. Bueno, tranquila, estresada supongo. Pero todavía estoy viva, ya es algo. Bueno, sí, sí, en estos tiempos es importante. ¿Qué tal has llevado el confinamiento por allí? Bueno, nuestro confinamiento no es que haya sido mucho confinamiento, de hecho. O sea, yo vivo en un pueblo chiquitito. No nos han encerrado en casa, han cerrado todo, restaurantes, tiendas, lo cerraron todo, pero todavía podíamos ir a la calle manteniendo distancia. Como el pueblo es muy chiquitito, tampoco es que te cruces con mucha gente, entonces sí que podíamos salir y no ha sido tan mal como, por ejemplo, en España, que tenías que estar en casa metida. También tengo... Me quedé embarazada en marzo. Ah, muy bien. Enhorabuena. Muy bien, ¿no? Enhorabuena. Entonces, eso es algo más. Náuseas, estrés, fatiga, todos juntos con el estrés de la pandemia, el no poder ir a ningún lado, el no poder ver a mi familia. No nos dejan ir a España porque mi marido es americano, entonces él no puede ir para allá. Nos casamos, de hecho, hace un mes para intentar irnos para allá en caso de que las cosas van a ti peor y estás con igual seguro aquí, que tienes que pagarlo. Si no tienes seguro, pues te mueres. Y hablé con la embajada para tratar de irnos para allá porque en mi situación necesito un médico y no sabía si me iban a despedir. De hecho, todavía no sé si me iban a despedir, si voy a tener seguro o no. Y prácticamente la embajada ha dejado de contestarme. Al principio me dijo que teníamos que esperar hasta que levantaran las fronteras. Esperamos, las han abierto para Europa, pero no para aquí. Sigo preguntando si por ser española y estar casados no pueden ir los dos. Y la única respuesta que me dieron es que yo me puedo ir, pero él se tiene que quedar aquí. Entonces, pues aquí seguimos esperando hasta que me quieran contestar algo hoy. Bueno, esperemos que mejore la situación en los próximos días, Samantha. Esperemos. Bueno, ya hemos dicho que estás en Michigan. Me gustaría saber dónde estás exactamente y cómo es la vida por allí. Vivo en St. Clair, es un pueblecito de 5.000 habitantes, está como a 20 minutos de la frontera con Canadá. La vida aquí es aburrida. Nosotros vinimos para abrir un supuesto resort hotel cinco estrellas. La gente aquí es muy, muy cerrada. Es amable, no es mala gente, pero su cultura es muy, muy cerrada. No les gusta nada que no hayan visto. No les gusta la comida de fuera, supongo. No les gusta nada que no sea el pescado que pescan aquí o las hamburguesas. Y lo raro para mí fue que en general la gente es muy amable. Incluso cuando es así, sabiendo que yo soy extranjera, son muy amables conmigo y te paran a hablar contigo, te ayudan en lo que pueden. También me pareció raro que aquí la gente, es como las películas, dejan la casa abierta y nadie te entra. Dejan el coche abierto. No sé, fue un choque cultural de donde había estado viviendo antes, a venir a un pueblo tan chiquitito que es como las películas. Bueno, antes de llegar a Michigan, me contabas fuera de micro que has estado haciendo un recorrido bastante extenso por el mundo. Conocen muchos lugares, has estado viviendo en muchos sitios. Cuéntanos un poco en qué sitios has vivido y en poquitas palabras, pero qué destacarías de cada uno. Sí, un culo de mal asiento. Mi marido dice que soy una filthy gypsy. Estuve, bueno, cuando terminé de estudiar en España, por supuesto, en España no había trabajo, ya sabes, la fuga de cerebros que hubo en España, pues también los que no tenemos tantos cerebros nos fuimos cambiando. Me mudé a Londres porque una amiga me dio la oportunidad, como siempre el español que no sabe mucho inglés, pues empieza limpiando báteres. Hasta que conseguí meterme de lo mío, de pastelera. Me dieron la oportunidad, incluso sin saber inglés, que fue algo duro. Estuve en Londres un tiempo y luego me salió algo en Escocia, en Edimburgo, que yo creo que ha sido la ciudad que más me ha gustado donde estaba. Estuve allí un año más o menos, trabajando en una pastelería, pero en Edimburgo pasa lo que en España, cuando pierdes el trabajo, ya no hay trabajo en ningún lado. Y me tuve que volver otra vez a Londres, estuve como cinco años. Pues, de hecho, ha sido una de las mejores épocas de mi vida, por mucho que te quejes de Londres, que es muy grande, que no puedes ir a ver a gente. Tienes todo lo que quieres en Londres. Y me vine, después de cinco años, me vine aquí a Estados Unidos. Llevo aquí como casi tres. Empecé en Denver, en Colorado, porque era donde tenía gente que conocía. Es un sitio bonito. Si te gusta estar al aire libre, ir a hacer senderismo o a pescar, es muy, muy bonito. Conocí a mi marido allí, prácticamente un mes después de llegar, y nos mudamos a California, porque desde allí le salió el trabajo de tu vida allí, y nos mudamos. Estuve allí seis meses. California, bueno, estuvimos viviendo en LA. Sinceramente, yo no le veo nada a LA. Para mí no es bonito. Todo está separado. Necesitas coche para todo. Te tiras dos horas en la carretera para cualquier cosa. Es muy sucio. Sobre todo, Venice Beach, la playa que ves en las películas, la gente patinando. Eso no lo ves. Sí, decidí que a mí aquello no me gustaba. Tampoco me fue muy bien en el trabajo. Y, por casualidad, desde la vida, me salió una oportunidad en Chicago. Fuimos un año allí. Chicago es un sueño. La ciudad en sí es súper bonita. La gente es buena, la comida es mejor todavía. Es prácticamente la cuna de la comedia, que es lo que le gusta a mi marido. Le encanta ir al club de la comedia. Y la verdad que ha sido uno de mis mejores tiempos aquí en Estados Unidos. Bueno, de todas las culturas, incluso dentro de Estados Unidos, has estado en muchos sitios. Y, como saben nuestros oyentes, pues Estados Unidos, aunque se nos vende como algo único, un pensamiento único, una mirada única, cada estado es un mundo. Incluso cada ciudad dentro de un estado es muy diferente. Como es en el caso, comentabas, de California y Los Ángeles. ¿Qué elementos culturales o qué fuertes has encontrado por ahí de otras culturas que puedes decir? Ostras, si nos aplicáramos el cuento, si lo asumiéramos en nuestra cultura, ganaríamos igual dos o tres puntitos. A mí, si pudiera volver atrás, yo no me venía a Estados Unidos. Yo vine simplemente para hacer el viaje, lo que pasa es que conozco a mi marido ahora y por eso estoy todavía aquí. De hecho, cuando hablo con españoles que están aquí, esa es su cosa. Vinieron aquí con una idea, encontraron a su pareja y por eso están aquí todavía, que no soy de la mía. Pero no creo que haya nada aquí que pueda de verdad ayudar a España porque esto, aunque parezca el primer mundo, es el tercer mundo. Y en esa situación que describes de no estar muy a gusto o de no haber encontrado esos argumentos como para decir, ostras, me quiero quedar aquí toda mi vida, ¿cuáles son esas cosas que más echas de menos de nuestra cultura? Y ya, por supuesto, metiéndonos ya en terreno gastronómico, que cuando se está fuera de casa, pues, se echan de menos muchísimas cosas. Comida, por supuesto, claro está, la hecha de menos de allí, aquí todo es de mala calidad, la carne no hormonada, no sé, no comes a gusto. O sea, hay muchos restaurantes y eso es lo bueno, que te encuentras comida de todo el mundo. También hecha de menos que en todos lados en Europa la comida española es lo que más exila, aquí es la comida mexicana. A mí no me gusta el picante para nada, entonces yo lo llevo muy mal con la comida mexicana, no me gusta nada, mi novio lo adora. Y cuando le cocino a los españoles, solo falta picante. ¡No! Bueno, Samantha, y ya por último me gustaría preguntarte cuál es esa canción que evidentemente ahora nos podemos poner en cualquier dispositivo móvil, nada más que tengamos algo de conexión a internet, podemos ponerla en cualquier lado en el momento que queramos. Pero cuál es esa canción que antes escuchabas mucho por Algeciras, que escuchabas cuando estabas en España y que ahora te hace recordar tu tierra a tantos kilómetros de distancia. Pues yo escucho más música rock, heavy metal, y yo creo que una de las canciones que más me gusta, que también he escuchado muchísimo en Inglaterra, era Tierra Santa, Rumbo a las Estrellas, que es una de las que más me gusta. Y a veces la pongo, pero claro, está, no es lo mismo, no tienes españoles que canten contigo a coro, pero yo creo que esa es la que más me gusta de menos. Bueno, pues con Tierra Santa, con Rumbo a las Estrellas, nos despedimos de esta entrevista. Muchísimas gracias por entrar y darnos tu voz en esta mañana de radio y decirte que aquí tienes tu casa, que esta es tu radio, en cualquier momento, cualquier cambio de ubicación, cualquier anécdota que te hayas dejado en el tintero, cualquier cosa que nos quieras contar, este micro va a estar abierto, eres más que bienvenida. Y pues nada, darte muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, sí. Un fuerte abrazo.